hola y bienvenido de vuelta a este tu canal el día de hoy tenemos un tema que te va a interesar y que te ayudará a la hora de cotizar tu material muy probablemente te has encontrado con el dilema de querer construir un techo tener la medida del área a trabajar pero no sabes cuántas láminas necesitas ni de qué medida solo estás seguro de que quieres un techo para patio hoy al finalizar este vídeo sabrás la respuesta y solo tendrás que poner a prueba tus habilidades matemáticas pero no huyas que esto es muy fácil de calcular antes de empezar corre por lápiz y papel para que puedas realizar las operaciones para poder calcular cuántas láminas necesitas primero debes calcular el área a techar para este caso supondremos que el espacio a trabajar mide 7.30 metros de largo y 5.45 metros de ancho cuál es el área tratándose de una forma rectangular debes multiplicar el largo por el ancho al multiplicar los valores sabes ahora que el área de tu espacio es de 39 puntos 785 metros cuadrados ahora deberás calcular el área de la lámina para este ejemplo ocuparemos una lámina r 101 la cual tiene un ancho de 1.01 metros y un largo de 3.66 metros realizamos la multiplicación de nuestros valores lo que nos da un resultado de 3 puntos 696 metros cuadrados por último para saber cuántas láminas necesitas sólo tienes que dividir el área del espacio para techo entre el área de la lámina esto sería 39 puntos 785 metros cuadrados entre 3 puntos 696 metros cuadrados lo que nos da un resultado de 10 puntos 6 esta cantidad serían las láminas a ocupar si quieres que tu techo quede exactamente cubierto y con la cantidad exacta redondea tus 10 puntos 6 láminas a 11 así tendrás un cálculo más acertado que dices aún no tienes tus láminas acanaladas entonces corre a llamarnos pues en panel y acanalados monterrey contamos con los mejores acanalados de todo el mercado también puedes enviarnos un mensaje y solicitar tu cotización gratis deseas conocer más sobre los materiales que ofrecemos entonces suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos panel y acanalados monterrey acero para mejorar a méxico